Bienvenidos una vez más aquí a su canal Zona Gamer Seguimos aquí con Breakpoint Ya con las últimas misiones Porque ya vamos a ir por la sabandija que nos traicionó Y a vengar a todos los soldados caídos Pues vamos empezando A hablar con skill Y a ver que nos dice No, no, no tengo mucho tiempo Uno de los Warriors hizo las calles de Walker Walker no me lo hizo, muy duro Y me ató a otros No sé si eran desertores Si me traicionaron No sé por qué lo hizo el Walker Pero el celular ¿Sabe? Tiene que saber Lo vieron junto al portativo Date prisa Vamos a ver 11 kilómetros Pero como saben Yo me voy a ir en helicóptero Porque luego se utiliza Y para encontrar otro Está cruel esto Don't No 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 Dios No 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 You No 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 Vámonos a darle prisa Porque Tengo ganas de terminarme Este juego y empezar Un nuevo título La verdad está muy muy pero muy largo Llevo Ya con esta van a ser 3 semanas Creo Jugándolo Y no se acaba No se acaba No se acaba Ah, se acerca el misil Mezal ve Y no se acaba Y no se acaba No se acaba Y no se acaba Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este no trae silenciador, creo. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a cambiar. Ya matamos a la mayoría. Ahora sí. ¿Te enfrentaste a ese hijo de puta de Walker? ¿Qué? 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 Se la pasan bien. Se la pasan bien. ¿Qué? ¿Qué? La élite. ¿Qué? El arma no está cargada. ¿Qué? Sí, señor. ¿Qué? 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 Veamos. Veamos. ¡Vamos! Está bien loquito el hijo de su máscara sagrada Nunca vi a nadie moverse así, si no hubiera huido, estaría muerto Como el resto Tiene el hábito de matar a sus hombres Nos tiene muy al destino en serio Se trasladó tras aquel incidente Walker es un tipo con las ideas muy claras sobre lo que un soldado de Estados Unidos debe ser Si fuera la única diga que era viejo ¿Qué es lo que plantea? Encontrarás respuestas en la base de operaciones de los Wolves La base de Borja Está al sol Te lo digo para que mis amigos no tengan que perseguirte Diviértete muriendo Lo mato Foto de base tiburón No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver... No sé si es allá arriba o abajo... Así que vamos a ver... No sé... 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.